Este equipo permitirá realizar 180 mamografías semanales tratando con ello a grupos poblacionales que según las estimaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, debían engrosar listas de espera en el Hospital México. Los recursos para adquirir el mamógrafo fueron parte del dinero donado por la población civil durante la campaña del Movimiento Rosa, desarrollada por Automercado en el 2016. Estos equipos permitirán que la clínica Clorito Picado se adapte al plan de la Caja de realizar y ejecutar programas de medicina preventiva. Nos permite entrar dentro del gran proyecto institucional que es el tamizaje de cáncer de mama. La idea es realizar 7 mil mamografías al año con respecto a mujeres que están sanas para evitar que lleguen a tener cáncer o en su eventual también que fallezcan por este mal, sino llegar a tiempo con eso. Entonces es la gran ventaja que tenemos con la donación del mamógrafo. Con la instalación de esta nueva máquina de rayos X que es con financiamiento institucional, nos permite mejorar la seguridad del paciente a la hora que viene a hacerse un procedimiento. ¿En qué sentido? Es una máquina moderna que tiene menos irradiación a la hora de hacer los procedimientos. Precisamente, los representantes del Movimiento Rosa aseguran que este tipo de equipos contribuirán a mejorar los niveles y calidad de vida de las mujeres que por necesidad y prevención requieren este chequeo. Hay varias cosas que son muy importantes para nosotros. Uno es el tema de la integridad. Nosotros desde hace 10 años rendimos cuenta de cada colon que se recoge y hacemos trazable cada colon que se recoge. Estamos súper orgullosos y súper contentos además porque esto se está poniendo donde más se ocupa. Muchas veces no es donde más se ocupa, muchas veces no es fácil poner la plata donde más se ocupa, pero en este caso hicimos una alianza con la coordinación técnica del cáncer de la Caja Costavicense y el Seguro Social y sabemos, por ejemplo, que este mamógrafo aquí en la Clorito Picado es prioritario. Durante el 2017, el Movimiento Rosa plantea reconectar fondos para donar 5.500 mamografías a las mujeres de las regiones de Talamanca, Siquirres y Los Santos.